Informábamos respecto a esta orden, a esta nueva orden de aprehensión que se habría emitido en contra del señor Jardolora. ¿A qué hora? ¿A qué hora, por favor? Al mediodía le ha dicho. Todo el dinero. Somos cuatro personas. Entre las cuatro nos deben 101 mil dólares. Pero queremos trabajar. Queremos trabajar en esta sede de gobierno que es donde no nos dejan. No nos apoyan nuestras autoridades. Es la realidad. Aquí han puesto los barcos, pero faltan vitales, vidrias. Aquí hay piso falso. No hay conexión eléctrica. No hay buena medida de cocina. Pero al fondo lo que están haciendo es buscar generar recursos económicos para el gobierno municipal. Porque están totalmente conscientes de que todo el mundo rompe la norma. Uno de los casos ejemplo es el de la empresa Las Loritas. Entre el gobierno municipal, constructores, propietarios, el gobierno municipal. O sea, es un círculo que está totalmente concatenado y funciona bastante bien. Y me refiero al caso Las Loritas. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. En el marco de la investigación por presunta estafa con víctimas múltiples, la policía boliviana aprendió al empresario constructor Harold Lora, gerente de Las Loritas Edificios. Confirmó este lunes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. La autoridad dijo que tras la captura de Lora, fue trasladado a la fuerza anticrimen de la zona sur de la ciudad de La Paz para que eventualmente preste su declaración y luego se emita una imputación formal que dé paso a una audiencia de medidas cautelares. Propietario del edificio Las Loritas, entre otros proyectos inmobiliarios. No en ese sentido la policía ha realizado un trabajo intenso de inteligencia y seguimiento a este sujeto. Y el día de hoy, hace algunos minutos, ha sido aprendido en la ciudad de La Paz. Él en estos momentos está siendo llevado a lo que es la FEDCC, zona sur, ya que en esas dependencias es donde se está llevando adelante el proceso, por lo cual el Ministerio Público ya ha solicitado que sea trasladado. El delito por el cual está siendo investigado nuevamente es por estafa con víctimas múltiples. Y como anteriormente habíamos señalado, esperamos que en este caso, la justicia responda a todas esas familias que han sido afectadas al ver que los ahorros de toda su vida se han escapado en algunos casos y en otros ante el incumplimiento constante de los distintos acuerdos en los cuales se ha arribado con las víctimas, pero que hasta la fecha no han llegado a buen puerto. Es en ese sentido que ya incluso habíamos sugerido que a través del Ministerio Público se pueda conformar una comisión de fiscales a fin de poder realizar una investigación dentro del Ministerio Público respecto a todos los casos en los cuales está siendo acusado Harold Lora, porque ya habíamos mencionado anteriormente que son más de 30 casos en los cuales han sido abiertos, en otros rechazados y cerrados, por lo cual es importante que en el marco de la transparencia que merece nuestra población se pueda informar desde esta instancia cuál es el estado de los procesos que están siendo investigados. La indiferencia de Harold Lora, la desesperación total de las familias, es el no poder dormir en las noches. Un infierno que no termina por confiar en personas que cumplen lo que ofrecen. RTP estuvo con las familias que tomaron medidas de presión y denunciaron la estafa de las loritas. Yo le he pagado a usted mediante transferencia, devuélvame. ¿A qué hora? ¿A qué hora, por favor? Al mediodía le ha dicho. Todo el dinero, somos cuatro personas, entre las cuatro nos debe 101 mil dólares. Pero ya se ha hecho un plan de pago, se ha dado una garantía. No señor, ya ha hecho la burlación. Señores, quiero hablar de la mejor manera, ustedes no quieren, no puedo hacer nada más. No, vamos a esperar hasta las 12, vamos a esperar hasta las 12, por favor. ¿Qué puedo hacer? Vamos a esperar hasta las 12. Él ha firmado un voto total de cada uno de nosotros. No hemos hecho un rol de pago. En unos instantes acaba de llegar el dueño justamente de las loritas edificios, Harold Lora, quien no ha querido vertir opinión a nuestro medio de comunicación para poder explicar las razones por las cuales no se está cancelando el dinero a los copropietarios. ¿Están exigiendo solamente la devolución del dinero que pagaron por el departamento? Así es, solamente estamos exigiendo nuestra devolución. Es todo lo que queremos. El 4 de enero, el señor Harold Lora hizo un compromiso, un acuerdo transaccional, documento que ha sido firmado por su persona, en el que se compromete de que nos va a devolver la totalidad de nuestro dinero. Situación que es objeto de burla. ¿No se ha cumplido? No se ha cumplido. Nos dice que para el 20, que el martes, bueno, ayer supuestamente nos tenía que devolver, le exigimos, nos manda con su personal, nada más, él nunca responde, y nos dice, no, por favor, que le esperemos hasta el 20, y nosotros no podemos estar esperando más. Tenemos trabajo, tenemos familia, nos estamos viendo realmente muy perjudicados por esta situación. El 27 de abril, hace exactamente un mes, Harold Lora, propietario de los edificios Las Loritas, trató de hacer una conciliación con los copropietarios para entregar los departamentos inconclusos. Harold Lora está acá. Harold Lora no se ha ido. Harold Lora está trabajando. Lo que más quiere Harold Lora es entregar sus edificios. Nuestro próximo edificio, Yotsuno, Daíloritas 8. Pero queremos trabajar, queremos trabajar en esta sede de gobierno, que es donde no nos dejan. No nos apoyan nuestras autoridades, es la realidad. No nos apoyan los constructores que manejan el monopolio en esta ciudad. Si mi pecado ha sido dar buenos precios, señores, y ganar lo justo, bueno, señores, lastimosamente voy a tener que ser culpable, pero, señores, he querido que personas que no podían acceder a una vivienda a un precio justo, puedan acceder. El último caso que salió a la luz fue el de Eliana y Pablo, que compraron un departamento del hermano de Harold Lora en Irpavi 2. Ella dice que se siente estafa y desde que compró el departamento vive un suplicio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me llamo Pablo Sujeta, soy copropietario del edificio Engala 2, del departamento 208. Pasen, por favor, a ver cómo está quedando. Aquí, por lo que pueden ver, hay algo. Aquí, no hay un puerto de los barcos, pero faltan vitales, vidrias. Aquí no hay piso falso. No hay conexión eléctrica. No hay buépedes de conseña. No hay cajonería. No hay... En granito, mesa de granito. No hay ninguna conexión por acá. Pasen, por favor. Esto es... La habitación. La habitación. La segunda habitación. Solo tiene unos marcos, bueno, tampoco hay nada acá en el techo, no hay rompero, no hay mueble, no hay piso, no hay rajaduras. Pasemos a lo que es la lavandería. 55 mil dólares, los ahorros de su vida y el sueño del departamento propio que nunca llegó. Acá en la lavandería, como pueden ver, igual no hay una conexión, no hay avance, sigue estando encementado el piso. Pasemos a lo que es cuarto principal, al baño, baño de visitas. Baño de visitas tampoco tiene nada, está estando encementado, no hay cajonería, no hay mueble, no hay nada, ni box de baño. Pasemos ahora a la habitación principal. La habitación principal lo que yo tengo es solamente las ventanas, el barco, tampoco tenemos lo que es el trago, el techo falso, tampoco tenemos lo que es el piso flotante y también estamos con rajaduras acá en el piso. Pasemos al baño del cuarto principal. Como pueden ver, acá tampoco no hay nada, no hay ningún cambio espectacular. Espectacular, desde que nos tenían que haber entregado el año 2022 en diciembre, no hay nada. Sin estar, lo único que ha cambiado son los marcos. El 14 de mayo, el sistema RTP accedió a documentación exclusiva que muestra una presunta omisión de información por parte de la Alcaldía de La Paz acerca de las construcciones de los edificios de la empresa Las Loritas. En La Paz, primero se construye y luego se adecua. Parte de las vulneraciones a la norma en la sede de gobierno, problema que data de hace varios años. Regularizan aquellas edificaciones que han roto un poco la norma, pero al fondo lo que están haciendo es buscar generar recursos económicos para el gobierno municipal porque están totalmente conscientes de que todo el mundo rompe la norma. Uno de los casos ejemplo es el de la empresa Las Loritas. Sus nueve proyectos no contarían con permiso y aparentemente tampoco cuentan con el fraccionamiento de los departamentos para poder ponerlos a la venta. No había nada que comprobar porque la empresa ni siquiera hizo unas solicitudes ni de autorización de movimiento de tierras, ni mudo de cerco, ni permiso de construcción, ni regularización. Ningún solo trámite. Lo que había en su momento en antecedentes eran algunos procesos de fiscalización que alguna subalcaldista estaba iniciando. Varios documentos llegaron al sistema RTP. La gestión del alcalde Iván Arias habría escondido información sobre estos proyectos, desde vulneraciones a casas patrimoniales identificadas, como la ubicada entre la calle 6 y 7 de Obrajes, donde actualmente está el edificio de Las Loritas. Que tenían que intervenirse con criterios que vayan acorde al perfil urbano patrimonial. Esto implicaba también en el tema de alturas y de todo aquello, porque no es que se tiraba el inmueble patrimonial y bueno, ahora ellos podían hacer una edificación, por ejemplo, de varios pisos. La nueva edificación, articularse a la imagen urbana patrimonial. Otro edificio ubicado en Villa Salomé, sector Antena Centel, siendo un terreno que permite la construcción solo de 5 plantas, se hicieron 10, lo que iría en contra de la ley de uso de suelos en el municipio. El hecho de que un inmueble sea patrimonial no implica el congelamiento de acciones dentro del propio inmueble. Hay posibilidades de articular con una arquitectura muy contemporánea para dar una funcionalidad adecuada. Todos estos aspectos fueron puestos a conocimiento en diferentes informes a finales de 2020 y los primeros meses de 2021, que recomendaban continuar con las fiscalizaciones. Se emitió un comunicado que señalaba, los edificios Loritas del 1 al 8 no cuentan con autorización o permiso de construcción. Comunicado que en palabras de la exdirectora de Administración Territorial y Catastral, tuvo que ser dado de baja por presiones. Con una frase dicha por Gabriel Valencia que está en el informe, el negro está furioso. Envíe copias de este informe a Transparencia, a la misma secretaría, a varias otras unidades, pero desafortunadamente no hubo mayor seguimiento. No sabría exactamente por qué, no quiero pensar mal, pero evidentemente no hubo mayor seguimiento, no quedó en mucho más nada, ¿no? Quedó todo paralizado. Rodney Miranda es actual secretario de Culturas. Ronald Velasco parte de su equipo de comunicación y Gabriel Valencia, asistente técnico del concejal Oscar Sobleano. Tanto el señor Rodney Miranda como un señor Velasco, pidiendo información, muy molestos, pidiendo explicaciones de por qué habíamos emitido ese comunicado, que en este momento ya se había retirado de las redes. Y también en un marco muy amedrentador, pidiendo información, que dónde están las carpetas de respaldo. Juan Cabrera, director del Centro de Investigaciones de Arquitectura y Urbanismo, afirma que este tipo de acciones nos sorprenden. Es un círculo entre el gobierno municipal, constructores, propietarios, el gobierno municipal, o sea, es un círculo que está totalmente concatenado y funciona bastante bien. El gobierno municipal no le interesa realmente romper esto. Bolivia, a su criterio, tiene mucha libertad en términos de actividad inmobiliaria, generando graves daños urbanos también al medio ambiente y a la población. Todos los edificios tienden a tener, por ejemplo, al menos un parqueo para un propietario, y eso supone también congestionamiento, supone emisión de más CO2. La mayor parte de edificaciones que se están haciendo en los centros de las ciudades, unas zonas mejor servidas, están eliminando árboles. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema que permite al propietario de un terreno construir hasta dos plantas. De ahí en adelante se debe comprar el espacio aéreo para poder seguir construyendo. El principal patrón de construcción en estos edificios que están apareciendo son los monoambientes, que en gran cantidad están desocupados. O sea, está ocupando superficies, está ocupando vuelo, y en muchos casos está sirviendo, está cambiando el patrón habitacional de la gente. ¿Qué hay detrás de normativas que permiten este tipo de construcciones? Más en La Paz, donde existen muchos sectores denominados de riesgo. Es la autoridad municipal, sin dar nombres, que tiene acuerdos directos con los constructores para permitir, para liberar alturas de forma casi gratuita y permitir que X constructores ganen un montón de plata. No obstante, es un negocio, es un triángulo entre propietarios, constructores y autoridades. El interés colectivo les interesa muy poquito. Lo cierto es que las autoridades municipales deben explicar a la población sobre las características de estas construcciones, no solo de las loritas, sino de todas las empresas constructoras, las formas en las que adquieren las autorizaciones y la fiscalización sobre las mismas. El Decreto Supremo 4.732 supuestamente beneficia a los ciudadanos para evitar estafas en contratos de preventa. Si esto fuera real, entonces, ¿cómo explica el viceministro Jorge Silva el caso Las Loritas, con cientos de víctimas en todo el país y que inclusive la Fiscalía ha librado mandamiento de aprehensión contra Harold Lora? Esto es lo que nos cuenta el abogado Jorge Valda. El Decreto Supremo 4.732, aprobado el 1 de junio del año 2022, establece que para los contratos de compra-venta a futuro, contratos de preventa y contratos de venta con reserva de propiedad, debe existir una autorización que el vendedor debe recabar del viceministerio de Defensa del Consumidor, que forma parte del Ministerio de Justicia, estipulando esta certificación que no existan cláusulas abusivas o arbitrarias en dicho contrato. Autoridades gubernamentales, en las últimas horas, entre ellas la viceministra Alcón o el viceministro Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, ha señalado que este decreto supremo cumple una función protectiva y que únicamente se solicita este requisito a los proveedores de venta de inmuebles, casas, departamentos, parqueos, bauleras, terrenos. Únicamente se le solicitaría a ellos este requisito. Sin embargo, el Decreto Supremo 47.32 no discrimina si se aplica a personas naturales o a personas jurídicas. El Decreto Supremo señala a todos los vendedores que realicen este tipo de contratos en particular. Preventa, compra-venta futuro o venta con pacto de rescate o reserva de derecho propietario. El Decreto Supremo 47.32, en su finalidad, según la interpretación de las autoridades gubernamentales, vendría a proteger el derecho de quien está comprando un terreno, una casa o un departamento, a ser construido o a ser entregado en un plazo futuro. Pero vamos a aterrizar en un caso en concreto para analizar si verdaderamente este Decreto Supremo cumple la finalidad de proteger a los usuarios que compran bienes, departamentos, casas o lotes de empresas que proporcionan este servicio. Y me refiero al caso Las Loritas. En este caso en particular, el mismo viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, aparece en medios de comunicación señalando de que él actúa como mediador entre Las Loritas y los compradores. Más de 50 familias que se han visto engañadas, estafadas, con pérdidas que van desde 5.000 hasta 150.000 dólares, señalando de que la empresa estaría intentando devolverles el dinero y que tendría que resolverse esta cuestión en un tema civil. ¿Qué tipo de protección es fungir como mediador en un proceso en el que el viceministerio de Defensa del Consumidor no exigió oportunamente a esta empresa en particular que acredite con una certificación que no existían cláusulas abusivas en la venta de estos departamentos o en el ofrecimiento de estos inmuebles? ¿Es que en verdad protege al ciudadano, protege al consumidor o solo busca tener el Ministerio de Justicia el control de la propiedad privada, primero teniendo la información del derecho propietario para posteriormente generar acciones que puedan ir en detrimento de este derecho? La Constitución señala claramente que los derechos deben ser regulados únicamente por ley, no por decreto. El decreto supremo 4732 no solamente es inaplicable, va en contra de la libertad contractual, de la libertad de empresa y por ende del derecho a la propiedad privada. El decreto supremo 4732 es solamente una máscara, una pantalla. El decreto supremo 4732 es sin duda una atribución que no le compete al órgano ejecutivo reglamentar cuando existe un código civil, un código de comercio y un código penal para quienes cometen este tipo de estafas agravadas con víctimas múltiples o estelionatos o el delito que fuere. El viceministro de Defensa del Consumidor, al igual que otras autoridades del órgano ejecutivo, están desinformando en cuanto a los verdaderos alcances del artículo y del articulado que forma parte del decreto supremo 4732. Para ello, mi sugerencia, mi recomendación y mi pedido es que los ciudadanos lean, se interioricen, tengan conocimiento pleno de cuáles son las normas que en este momento tienen en las calles a la ciudadanía movilizada en protesta y en reclamo por el respeto a sus derechos, por el respeto a la propiedad privada. Despierta Bolivia. Para saber más sobre las loritas, suscríbete y no te pierdas lo último. Lo importante. Gracias.